Mmmmm No sé si esta inflamando Me gusta hacer falta No está bien, se le está inflamando No sé, lobo o no No sé Tu sabes como tu puedes bañar Esa área hay Cuando tu baño tu bañas Cuando tu bañas Ah ok Porque también mire También mire el proche que ha hecho bacterias Y cuando se fue a mí Que me la verdad era herida Si me equivocaba Ese es el jamón, tienen tiras que alante Ese, que también lo quitan Y tengo que hablar Los guays también Lo quitan Si yo tengo la información en el internet Yo tu te voy a ir pero miño El dorero Me quito esto y te lo pongo como un sábano Así Ahhhh Trae todas las medicinas ahí mami Antibiótico, te puse este antibiótico en la parte de atrás Para la úlcera Te puse este antibiótico en la parte de atrás Para la úlcera Pero yo compré la medicina para úlcera Te puse este antibiótico en la parte de atrás Te puse este antibiótico en la parte de atrás Te puse este antibiótico en la parte de atrás